Hola amigos de TSK Tech, como están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo otro video de tecnología en donde vamos a analizar los tres comerciales que Samsung ha liberado acerca del Samsung Galaxy S9 así que vamos a comenzar Bueno gente, vamonos con el primer comercial y para que no se lo encuentren raro todos los comerciales que acaban de ser liberados por Samsung son de Samsung Corea así que vamos a ver el primero, a ver que encontramos Como pueden ver, todo va en cámara rápida, todo está rápido, todo va rápido y en un momento se enfoca, el 9 como podemos ver aquí, en una cámara lenta o sea que el Samsung Galaxy S9, como había dicho anteriormente, va a traer componentes de última generación para poder hacer videos en cámara lenta como una cámara profesional así que eso es algo bastante positivo Bueno gente, vamonos con el segundo comercial para ver que podemos encontrar aquí vamos a... vamos a... wow, wow no, no, no vamos a poder tomar muy buenas fotografías nocturnas eso me acaba de sorprender bastante como podemos ver el 9 que vendría siendo el lente en representación a la cámara del Samsung Galaxy S9 va a poder, como vimos en el primer comercial grabar en cámara lenta o super slow motion muy parecido al Xperia XZ Premium y aquí también podemos ver que va a poder tomar muy buenas fotografías o videos en escenas nocturnas bueno gente, ya para ir finalizando, vamonos con el tercer y último comercial que es el que se ha convertido en más trending por así decirlo, que he visto en varios videos de tecnología vamos a ver, a ver que sucede no ya sé por qué se convirtió en trending como aquí podemos ver Samsung en esta ocasión al parecer va a traer su propio Animoji o como lo he visto en Nintendo en donde podemos crear nuestro propio avatar o quizás el teléfono va a convertir nuestro rostro en una caricatura o en un emoji y veo que esto está muy genial y quiero ver como Samsung lo va a implementar en esta ocasión así que vamos a tener que esperar la presentación del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus en donde vamos a estar en vivo cubriendo el evento junto a TecnoInfo RD y bueno gente, ya para finalizar con este video cada uno de los comerciales que acabamos de ver presenta una característica principal que va a atraer el teléfono como es super slow motion al igual que el Xperia XZ Premium también muy buenas fotografías en escenas nocturnas y ya por último su propio emoji o Animoji que es algo que quiero ver y bueno gente, eso fue todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TSK Tech ¡Gracias! 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 ¡Gracias!